El pasado 16 de febrero, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico entregó 20 renovaciones del distintivo M del programa Modernízate y una implementación de distintivo H a hoteleros y restauranteros con el objetivo de que las empresas asentadas en la entidad sean más competitivas. En entrevista, el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tlaxcala, Juan Carlos Hernández Guaybe, destacó que este tipo de reconocimientos los incentiva para buscar mejores resultados. Pues que garantiza hasta de cierta manera la calidad de los servicios que ofrecemos en los distintos giros turísticos en el estado. De esta manera la renovación ya es anual, por lo que exige más al empresariado mantener sus controles tanto de sus procesos, en la calidad de sus productos, mantener limpias y adecuadas las instalaciones y sobre todo la promoción del estado. Los trabajos van orientados a diversas directrices, que son la profesionalización del sector con la mejora en sus instalaciones y regulación normativa. En breve, Tlaxcala será destinada para que se pruebe la plataforma de autoclastificación de las empresas prestadoras de servicios hoteleros. Aquí se viene a amarrar también con otra acción muy importante, que es la nueva clasificación hotelera. Tenemos la promesa por parte del sector federal de ser el primer estado donde se echa a andar la prueba piloto para esta autoclasificación, que va a ser a través de una plataforma, que va a ser obligatoria. Y bueno, estamos en espera de que ya están avisados mis compañeros agremiados para que se preparen, para que tengan, ya hemos revisado incluso el cuestionario para ver qué es lo que nos hace falta. De la oferta de 32 hoteles con 1.400 habitaciones dentro de la marca, la mayoría entrarán en la clasificación de 3, 4 y 5 estrellas, la cual contempla se puedan integrar denominaciones de media estrella. Va a ser obligatoria, va a ser a través de una plataforma, es de una a cinco estrellas, da la posibilidad de que también sean medias estrellas. La norma anterior, que no era obligatoria, bueno, ahorita está vigente, que no es obligatoria, pues resultaba un poco complicada poder acceder de una estrella a la otra. Entonces esto va a dar pie o cierta flexibilidad para que podamos avanzar, ¿no?, de 3 a 3 estrellas y media y poder tener oportunidad de mejorar nuestras instalaciones. La aplicación de este programa de autoclasificación podrá definir con mayor precisión la categoría de cada uno de los hoteles con los que se cuentan dentro del estado. Para Sistema de Noticias, Diana Sempolteca.